mis amigos y amigas muy buenas noches a todos ahora sí son noches hoy me agarraron aquí en el suelo tirada lo que pasa que andaba empacando mercancía y es mi área de trabajo arriba de la carpeta o la carpeta cuando alfombra que está aquí en la sala aquí es donde me pongo a empacar las cosas ay amigas si vieran cuánto trabajo he tenido hoy pero gracias al eterno que lo tengo y pues les quiero enseñar más mercancía esta es otra compra esta es una de mis amigas que se fue conmigo también en este temporadita que hubo de precios rebajados encontramos algunas cositas casi nada pero algo es algo verdad miren vamos a empezar primero no hay por dónde empezar tengo un puñetote aquí ya estaba a punto de empacar la y luego me acordé ella me dijo que le hicieron un vídeo de su mercancía le digo mi niño espérame porque mi niño es el que escribe las cosas es más rápido en el teclado que yo él es el que escribe yo le voy dictando y equipo amigas vamos a empezar a enseñarles esta mercancía empezamos con estas sabanitas preciosas estas son Kathy Ireland miren es un set de sábanas así estas mis amigas están por miren nada más el bajo precio de 1.99 como ven 1.99 por todo un set de sabanitas no son de marca pero de todas maneras está buenísimo el precio estas son seis piezas de sábanas miren nada más en tamaño puo también estas estaban por miren nada más el precio ahí 2.49 súper súper dónde se van a encontrar sábanas por este precio 2.49 estas también son puo tamaño grande como le dicen matrimonial creo estas están por 8.99 aunque no están súper rebajadas como aquellas de todas maneras está bueno el precio luego se llevaron esta este es un set de ya las había enseñado yo antes aquí ya les había mandado algunas de estas a mis amiguitas es un set de plancha para el cabello y secadora así viene esta parece que dicen que es muy buena marca es la baby list pro profesional a 19.99 por ella el precio lo tengo al revés luego se llevó la primera persona que se lleva toallitas para la cara pues para el cutis estas tienen ácido y hidrolurico creo que se llama en español pero miren a lo que he escuchado de estas toallitas mantiene la cara bien humectada supuestamente es muy bueno este ácido para la cara miren así se escribe para si quieren ustedes buscarlo este es un paquete de 4 de 4 paquetes de toallas estos están mis amigas por 6.99 ahí está el precio para que lo puedan ver y se llevó tres de estos uno dos y uno que tengo ya tres se llevó una muñequera esta es una steam madden por el bajo precio de 12.99 claro ya ven doble cierre ustedes ya conocen conocen estas aquí han llegado pasado muchísimas por este canal otras dos iguales una en rojo una floreada 12.99 y 12.99 también así que son tres de esta se llevaron también dos de estas creo que andaban dos hermanas de compras estos son náutica son cosmetiqueras así es miren así tiene la parte de adentro para meter muchísimas cosas y luego aquí tiene un cierrecito veamos nada más lo que hay adentro del cierre ok no les voy a poder enseñar porque está cerrado y no se la quiero abrir pero miren se dobla completamente y se puede cargar de aquí muy bonitas estas estaban por 11.99 así que también se llevaron dos de estas se llevaron una náutica ya se me entumió el pie una náutica a cosmetiquera con dos esta está por 10.99 y luego aquí bien enredado le tengo un shampoo que dice que ella dice que parece que me dijo que era como para la caída del cabello que le ayuda mucho a fortalecerle su cabello miren no sé si miren la hojita ahí dejen esta si es shampoo con queratina queratina y tiene otras cosas más así que ese ya lo tengo enredado como les digo ya estaba a punto de echar todo esto a la caja cuando de repente me acordé ay me dijo que le grabara video así que mi niño se fue a su cuarto y yo a grabar nos llevamos estas dos cangureras una Levi's y luego la otra Juicy Couture esta no era la que tenía precio amiga esta no tenía precio y no era la que tenía precio ya nada más las dos me las dejaron por el precio de 8.99 cada una así que usaron el precio de esta para marcarme esta que me se me hizo muy bien el precio eh llevo estos labiales estos están por 3.99 son como brillitos para la boca dice Polish Pout si son brillitos también se llevaron mucha chanclita estas pumas miren que preciosa 12.99 ahí está el precio si lo ven verdad está volteado yo muy a gusto enseñándoles y nada que se puede mirar miren también se llevaron estos estos son unos US Polo en rojo estos estaban rebajados por 13.99 pero están bonitos y luego llevo pantaloncitos para sus bebés que son estos estos son marca Game Time así son grisecitos miren así son de la parte de abajo y estos están por 7.99 y luego estos que ya han mirado aquí me encantan estos que viene camiseta y un par de calcetines espuma y se ve a ser el precio buenísimo 9 dolaritos como pueden ver muy buena opción para un regalo luego están estos estos son fila en azul marino por 10 dólares como pueden ver miren calientito suavecita la tela muy bonitas muy bonitos estos son otros pantaloncitos estos ¿qué marca son? Alive estos están por 11 dólares y son así de la parte de abajo unos calzoncitos náutica estos están por 8.99 son 1, 2, 3 parecitos otros calzoncitos estos son Tommy 5 calzones por 18 dólares así están ah esto va a servir para que sepan tú y tu hermana cuál cosa es de quién mira 3 calzones este está por 10 dólares porque sí creo que fue ella la que me dijo que eran dos hermanas así que se tienen que saber cuál cuál cosa era de quién y ya pueden tomar precio pues un brasier náutica así por 8 dólares esta la había comprado por pieza ella antes de ir conmigo por hora esta es una Carl Langerfield blusita por 17 dólares vean vean qué precioso el color esta también fue por pieza otra otro suetercito Carl Langerfield miren así creo que ya han mirado de estos ya les había enseñado antes en video este parece que estaba como por 15.99 o algo así pero no le hallo el precio esta es la otra etiqueta es uno de los que de los que se les cayó el precicito a la hora de que me estaban ayudando yo creo y luego esta camiseta Calvin Klein para niño esta está por 8 dólares así es un mi calentón está prendiendo de que está frío afuera amaneció lloviendo miren también está esta champion creo que ya se me está resecando la garganta de estar platicando aquí 8 dólares por esta otra que compró ella por pieza antes de su compra esta también es un suatercito camisetita como le quieran decir a Carl Langerfeld esta está por 11.99 andale si llevo estos audífonos estos le leí que supuestamente tienen bastante tiempo de vida porque yo sé que nosotros dejamos 15 horas de vida cuando los carga uno por cierto así son de adentro como les digo ya se están llevando de todo de todo se llevaron estos RBX son así miren así y así son de la parte de atrás estos son de 9 dolaritos y son arribita del tobillo 3 cachuchas una champion por 10 dólares una nike por 13 dólares así es la cachuchita muy bonita una adidas en gris por 13 dólares les digo un poco de todo verdad se llevaron otras toallitas estas son con colágeno este es un paquete de dos y son por 4 dólares que diferente verdad aquí en el piso enseñando las mercancías unas chanclitas roxy por 5 50 estos zapatitos son steve madden miren donde es el precio será este ladies en tamaño 8 creo que es este si miren de 30 dólares rebajado a solo 7 8 dolaritos 7 99 pero de 30 dólares así que le voy a poner la etiqueta ahí dentro porque ahorita la voy a ocupar para hacer mi papeleo miren así son muy bonitos y por ese precio no no me digan me llevo 20 de ellos estas filas chanclitas estos están por 10 dólares otras chanclitas estas son pumas por 13 dólares estas son Reebok que bonitas estas miren nada más déjenlas desenredo así son están bellas verdad me encanta el color ese estas por 13 dólares unas juicy couture así con brillitos de foam estas están por 6 dólares rebajadas también en etiqueta rosa estaban a 11 dólares otras iguales que están por 6 dólares igual la misma cosa unas chanclitas roxy todas plásticas por 5 50 y luego aquí no me acuerdo ni que viene la verdad ah ya me acordé es un reloj 10 este miren también el precio super de 30 dólares a 7 49 aunque ya se encontró algunas cositas pero miren qué belleza de reloj déjenme salgo de la toma para que puedan mirarlo muy bonito verdad me encanta el color que tiene está precioso unos lentecitos estos son Michael Kors y así son miren nada más como de aviador creo que les dicen estos estaban de 50 los rebajaron a 35 dólares que está muy bien el precio ya eso ya es un buen descuento luego las últimas dos cositas unos aretitos ya se me secó la garganta unos aretitos pero ya son las últimas dos cositas miren dejen saco los otros de la cajita también de repente se me va la voz 13 dólares estos cada uno miren pero así son unos son tres parecitos en cada cajita y así son los otros están bellísimos verdad pues bueno mis amigas esto concluye la comprita de mi amiguita y pues ahorita a lo que sigue lo mero divertido empacar y ya me voy porque la verdad tengo dos cajas más aparte de esta que tengo que empacar ahorita pero mis amigas si les gustó este video si les gusta mirar mercancía de las compras de ross acuérdense busquenme aquí busquenme en whatsapp para las compras pero aquí amigas no se les olvide suscribirse y dejarme su dedito para arriba me acordé hoy ahora si me acordé en decirles ya ven que siempre se me olvida las quiero mucho que el eterno me las bendiga las miro hasta mañana adiós